Una polémica se desató por redes sociales luego de la tala de varios árboles en uno de los parqueaderos de la Plaza de Toros. Allí se construirá un centro comercial. Estas imágenes fueron compartidas por distintas redes sociales, generando duras críticas en contra de un proyecto de un centro comercial que se construiría en este parqueadero de la Plaza de Toros. Diego Fernando Grajales dice que el alcalde de Cali ignora las situaciones que son importantes para la ciudad. Andrés Bravo asegura que los árboles se quedarán muertos y que ahí no pasó nada. No cree en la compensación arbórea. Adriana Hurtado se muestra muy triste porque vio animales que corrían mientras talaban los árboles. Juan Esteban Rivera dice que la teoría de Armitage se fundamenta en que los árboles que talan están enfermos. Ante esta situación, los encargados de las obras de este centro comercial señalaron que siguieron todos los lineamientos establecidos para realizar la tala de árboles. Indican que por falta de mantenimiento, estos estaban infectados con una plaga, que los tenían podridos por dentro, por lo que fue necesario derribarlos. En el mueble se encontraban 237 árboles. Nuestra intención inicial fue poder trasladar todas las especies que se encontraron allí. Nos dimos cuenta que los árboles no estaban en buenas condiciones. Tramitamos el permiso de aprovechamiento forestal antelagma y allí se definió que 183 de estos árboles debían ser talados y 50 trasladados. Por su parte, la personería de Cali señaló que realizarán un acompañamiento para evitar que este proyecto afecte el medio ambiente de la capital del Valle. Allí hay una cantidad de individuos arbóreos. Estamos en el proceso de la recolección. Primero enviamos unos requerimientos, la recolección de esos documentos, haciendo el análisis para pronunciarnos. Ya hicimos la visita, ya fuimos allá a documentarnos. Algunos árboles que están ubicados en este sector serán trasplantados en otros lugares de la ciudad. Mientras tanto, un grupo de ciudadanos ya conformó un frente común para oponerse a estas obras en este sector del sur de Cali.